Un tercer lugar ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal a nivel Estado en lo que se refiere a quejas ciudadanas, fue lo que dio a conocer el licenciado Jesús Mireles Palacios adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene su sede en la capital, y que preside nuestro presidente Liceo José Ángel Morán Portales, a través de la Dirección de Quejas, se han registrado las quejas para darle un seguimiento y en su momento la investigación en contra de los cuerpos policiales. Como primer lugar en cuanto a índice de quejas, lo tiene Seguridad Pública del Estado. Los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, tienen el primer lugar en cuanto a la mayoría de quejas. En segundo lugar tiene la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, hablando de la capital, como policía municipal, tiene en segundo lugar. Y ya posteriormente con 23 quejas que tienen que ver con Seguridad Pública Municipal de aquí del municipio de Río Verde. Desafortunadamente, pues bueno, se han estado incrementando las quejas en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, exclusivamente aquí de Seguridad Pública Municipal de Río Verde, encaminados a abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, lesiones, ejercicio debido a la función pública, alguna cuestión de detenciones que no son fundamentadas, que no fueron causas para llevarse a cabo la detención de una persona, y aún así se realizaron las detenciones.